¡Hola, hola, estrategas! Aunque el Festival de las Bestias está por terminar y los espíritus de designios están por continuar su travesía, la magia y la competencia aún no terminan. Esta actualización nos trae cambios a la jugabilidad, campeones, sinergias y objetos que energizarán el meta al máximo. Además, te contaremos sobre la final del Mundial de TFT. ¿Preparados? Revisemos juntos el parche 11.8. Empezando por la jugabilidad, las linternas brillarán más que nunca. Ahora otorgan más y mejores recompensas como incremento de oro y objetos raros como poder de Nico, espátulas, que por fin te haga caso tu crush. Bueno, eso último no, pero definitivamente la mecánica se revoluciona. Además, en el pasado tenías 25% de probabilidades de que no te aparezcan linternas en la partida. Ahora seguirás teniendo ese 25%, pero de que sí te aparezcan linternas durante las tres etapas del juego. Esas linternas nos alumbraron lo suficiente como para distinguir a los campeones que necesitaban ajustes urgentes. La mejora solo le duró un parche al pobre Darius porque vuelve a aumentar el porcentaje de reducción de daño al relanzar su habilidad. Este nerf a su nivel 3 estrellas era inevitable porque con el buff del parche pasado y los nuevos cambios a las linternas hubiera sido imparable. Aún es un excelente campeón, pero requería un poco de balance en su daño. Algo similar le pasa a Nico, ya que en este parche disminuye el daño de su habilidad. Este campeón es un excelente carry que al llegar a 3 estrellas se vuelve realmente letal. Y olvídense si se combina con las nuevas linternas. Para evitar una masacre, este camaleón recibe un nerf en su nivel 2 y 3 estrellas. Aunque sea de otra galaxia, este dragón astral no se escapó de los ajustes. Aurelion Sol recibe una disminución de daño de habilidad, aunque lo veíamos más seguido en composiciones de magos. Su daño era bastante alto. Ahora tendrás que equiparlo con los objetos correctos para invocar su verdadero poder. Parece que Kayle es la única que se empoderó con la luz de las linternas porque aumenta su daño de habilidad. Es un ligero buff en sus niveles 1 y 2 de estrella para ponerla a la par de otros acarreadores. Y si la equipas con objetos de velocidad de ataque, ninguno de tus enemigos la verá venir. Puede que me metan problemas al contarles esto, pero ojalá Lizzy no sea de sus campeones preferidos porque se ha vuelto inutilizable con este parche. El campeón recibirá una terrible disminución de sus puntos de vida llevándolo de 1.000 a... Redoble de tambores. 999. Un punto menos de vida. No teman, porque Lizzy y yo seguirán dando buenas patatas. Las bestias pasaron por aquí dejando cambios para un par de sinergias que tal vez te hagan reconsiderar tu estrategia. La sinergia fortuna recibe una nueva posibilidad de drop para niveles 3 y 6 y aumenta la probabilidad de obtener la bota. Pero no te confíes con ese buff porque aún es voluntad de los espíritus de designios que te toque esa recompensa. Aunque la fortuna es engañosa, ¿eh? El que no arriesga no gana. Se disminuye la bonificación de velocidad de ataque para la sinergia espiritual. Las composiciones espirituales con Tristana se volvían dominantes en el campo de juego, pero ahora con este nerf se busca nivelarlas. El cambio afecta a ambos niveles, pero mucho más al grado 2. No te desanimes. Aún así, yo no me querría enfrentar a los campeones espirituales. Solamente un objeto recibe cambio en este parche, el Relicario del Oso Lari de Hierro. Se disminuye el tamaño del escudo al equiparse en unidades 3 estrellas. Algo hicieron los espirituales porque esta debilitación afectará directamente su poder. El Relicario se utilizaba con Diana 3 estrellas creando un escudo masivo para toda la composición. Pero no más. El equilibrio vuelve a la convergencia. El Campeonato Mundial de TFT nos dio una lección maestra de estrategias, creatividad y un alto nivel de competencia. Nuestros representantes latinoamericanos Goat Lion y Pi Hat lo dejaron todo en el tablero como los grandes jugadores que son y dieron una digna representación a LATAM. Al final, Adel J. Watkins se coronó como el campeón de la convergencia en esta edición. Muchísimas felicidades a todos y a seguir entrenando estrategas, porque el siguiente campeón podría ser tú. No puedo creer que estamos acabando la travesía por designios, pero no puedo esperar a conocer al nuevo set y ver todo lo que nos traerá. Así que este es tu momento para aprovechar todas las estrategias conocidas, porque en unos días más todo cambiará. ¡Qué nervios! Recuerda revisar las notas completas del parche 11.8 y nos vemos en la convergencia.